Música Te lo tomas, no tienes na' y presume de tener Alardoso, alardoso embustero Viniste pa' la United, aquí pensaste a lardear Que todo lo que tenías, que todo lo que tenías En tu base te quedo Te levantas y te partes, no labora ni a cenar Resume de que eras rico y vive de la pinta Resume de que eras rico y vive de la pinta Calardoso, que embustero Tú nunca tuviste na' Tú nunca tuviste na' Tú nunca tuviste na' Tú lo que eras un cara dura Tú nunca tuviste na' Que vive de la pinta Tú nunca tuviste na' Gózalo, Willy Gózalo, Willy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!